La experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, estar mental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Otra vez Si pudiera sembrar los campos que arrancé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría volver a reír Prometo ver la alegría, estar mental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, estar mental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Palacelo lolo, palacelo lolo, palacelo lolo ¡Gracias! ¡Gracias!